Antes de empezar cada temporada, hago unas predicciones y luego reaccionamos a ellas. Esto ya lo hicimos en Twitch, en un directo, y tengo que descargarlo, editarlo y subirlo, no os preocupéis, ya sucederá. Pero también me genero unas expectativas con determinados pilotos de la parrilla, pues espero unas cosas de ellos. Y luego, a final de temporada, llega el momento de analizar las decepciones y las sorpresas de la temporada, ¿vale? No todo es negatividad. Este vídeo sí, ¿vale? Este vídeo sí, porque es el de las decepciones, pero ya llegará, pues no sé si mañana, pasado o la semana que viene, el de las sorpresas de la temporada, donde todos seremos más felices y alabaremos el gran rendimiento que han tenido para mí algunos pilotos, porque esto es lo importante de este vídeo. No sé si es el tercer o cuarto año que lo hago, pero lo voy a explicar otra vez, porque es gratis, es gratis explicarlo, no pasa nada, yo creo que explicar las cosas está bien. Aún así hay gente que no quiere entenderlo, pero eso ya no es mi problema. ¿Qué es una decepción? ¿Qué es una decepción? Una decepción se genera cuando tú tienes unas expectativas, sobre algo que no se cumplen. Es decir, ¿son los peores pilotos de la temporada? No, en absoluto, ¿vale? De hecho, hay pilotos que he puesto en esta lista que objetivamente han hecho una buena temporada, pero que yo quizá esperaba más. Así que, explicado esto, que las decepciones de la temporada es algo totalmente subjetivo y que cada uno tiene las suyas y que yo luego quiero leer en comentarios las vuestras, vamos a empezar con esta lista de cinco pilotos. En concreto, no, han salido cinco, pero no he querido buscar el número redondo, simplemente me han salido cinco y ya. Y vamos a empezar con algo que a mí también me sorprende, porque he puesto... no están ordenados por nivel de decepción, simplemente están ordenados por cómo se me fueron ocurriendo. He empezado la temporada con alguien que alguno dirá, ¿en serio tenías expectativas con él? Y no muchas, pero sí algo más, y es que tengo que empezar con Valtteri Bottas. Y alguno que me conozca hace más tiempo dirá, pero si tú siempre has dicho que nunca has confiado en él para competirlo en un mundial a Hamilton, y evidentemente que no, vale, yo esa expectativa no la tenía, pero sí tenía la expectativa de que le fuera bastante más fácil ser subcampeón. Es decir, ha terminado sufriendo hasta la última carrera por llevarse subcampeonato frente a Verstappen, y no solo eso, ha habido carreras clave en las que le ha costado muchísimo colocar al Mercedes donde le correspondía. Le hemos visto sufrir en posiciones muy atrasadas y no poder remontar y adelantar a coches más lentos. Le hemos visto actuaciones paupérrimas como las del Gran Premio de Turquía, que es verdad que estaba el circuito asfaltado regular y tal, pero actuaciones paupérrimas para nada dignas de un piloto de Mercedes. Y yo hasta el día de hoy, hasta esta temporada, siempre he pensado, vale, Valtteri Bottas no le va a ganar prácticamente en un mundial a Lewis Hamilton, se tendrían que alinear muchos astros, pero aún así estaba convencido de que el nivel de Mercedes lo tenía. Es decir, no para competir a Hamilton, que era el piloto ideal, el segundo piloto ideal para Mercedes, porque siempre les podría servir para ayudar a Lewis Hamilton a conseguir los mundiales, para defenderse del resto de coches. Esa duda no la tenía, y siempre he tenido esa expectativa con Valtteri Bottas. Y este año me ha generado muchas dudas, porque se le ha visto sufrir demasiado frente a coches más lentos. Y a mí, insisto, Valtteri Bottas no tenía expectativa ninguna de que pudiera ganar el mundial. Eso no lo esperaba, pero sí esperaba que se llevara este segundo puesto de una forma mucho más clara de cómo se lo ha llevado. Y hay actuaciones como las de Italia o las de Turquía, que a mí difícilmente me van a hacer recuperar la confianza en que Bottas sea un piloto válido directamente para Mercedes. Si a esto le sumamos lo del gran premio de Shakir, donde corrió Russell y casi queda por delante de él, de no ser porque tuvo que hacer dos paradas más con todo este lío de las estrategias, es que es muy dura. Ha sido muy dura la temporada para la reputación de Valtteri Bottas. E insisto, no porque esperara que consiguiera luchar por el mundial. Los que esperarais que lo consiguiera, imagino que la decepción es tremenda. Pero es que simplemente me ha generado dudas como piloto de Mercedes directamente. Me ha generado dudas de si tiene el nivel de estar ahí, porque parece que en cuanto a una carrera se le sale un poquito del guión al equipo alemán y al piloto finlandés, todo se echa a perder. Valtteri Bottas, por lo que sea, tiene una mala parada y sale detrás de dos o tres coches y le cuesta horrores recuperar esas posiciones. Tiene una serie de problemas que si la carrera no se da absolutamente perfecta y sin ningún tipo de problemas, Valtteri Bottas le cuesta mucho ganar o colocar el Mercedes donde le corresponde. A mí me ha decepcionado, porque yo esta duda no la tenía con él, pero esta temporada, viendo la carrera que hizo Russell contra Ben Sakir y viendo actuaciones como, especialmente Italia-Turquía, son cosas que se me han quedado muy grabadas, pero ha habido más carreras malas. No sé, no sé. Me ha generado muchas dudas esta temporada Valtteri Bottas y yo no las tenía. Así que no sé, mis expectativas con Bottas para la temporada que viene son bajísimas, bajísimas. Ya hasta me va a costar creer que no le adelanten Verstappen y Choco Pérez con el Red Bull. O sea, ahora mismo, mis expectativas con Valtteri Bottas para 2021 es que sea cuarto y no debería, ¿vale? Debería ser segundo. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo personalmente ya dudo de que Valtteri Bottas tenga la facilidad de quedar segundo la temporada que viene. Que este año lo ha hecho, ¿eh? Y al final lo ha hecho, pero le ha costado demasiado con el Mercedes. En fin, seguimos adelante con otros pilotos de los que no es que esperara demasiado, no es que esperara demasiado, pero aún así me han dejado un poquito por debajo de lo que yo esperaba. Y en este caso me duele porque no sé hasta qué punto es responsabilidad suya. Hablo, por supuesto, de Sebastian Vettel, piloto de Ferrari. Y yo antes de empezar la temporada, lo tenéis en los vídeos de predicciones, comentaba que tenía muchas ganas de ver a Vettel este año, ¿vale? Ya al empezar la temporada se sabía que no iba a seguir con Ferrari el año que viene, pero pensaba que eso podía ser algo que le motivara, ¿no? El correr sin presión, el olvidarse ya de ser el primer piloto, correr como segundo, pero no tener nada que perder, ¿no? Salir a disfrutar de la pista, tal. No ha sido su temporada de Vettel. No esperaba mucho, ¿vale? No esperaba mucho de Vettel. De hecho, yo esperaba que el Mercedes quedara por delante, pero no con tantísima diferencia en tantas carreras. Y es cierto, el podio de Turquía, esa posición de Turquía, el tercer puesto, perfecto, pero eso no quita. Y además, con una muy buena maniobra en las últimas curvas contra su compañero y contra quién fue el otro piloto, y contra nadie, porque el otro fue Checo Pérez y él se quedó segundo, esa carrera de Sebastián Vettel fue muy buena, pero una carrera de 17 no me sirve a mí para mejorar mis expectativas. Yo tenía las expectativas de que Sebastián Vettel estuviera mucho más cerca fin de semana tras fin de semana de Charles Leclerc, que de vez en cuando quedará por delante. Ya han sido muy pocas veces en la temporada donde Sebastián Vettel ha conseguido quedar por delante de Charles Leclerc. Y a mí eso me ha decepcionado, quiero decir, es un tetracampeón del mundo, lo hemos dicho mil veces. En baja forma, sí, llevaba unos años malos, sí, pero no tanto, ¿vale? Ha sido una temporada horrible de Vettel. Era habitual verle caer en Q2, extremadamente habitual. De hecho, lo raro ha sido verle meterse en Q3. No, no es normal la temporada que tiene Sebastián Vettel. No quiero entrar en el detalle de si tenía un coche diferente al de Leclerc o tal, porque él mismo ha dicho muchas veces que no cree que la diferencia que ha tenido Leclerc contra él este año se deba al coche, a que tenga un coche distinto. Y de hecho ha reconocido que es que Leclerc está a un ritmo soberbio y tal. No sé hasta qué punto esto es elegancia de Sebastián Vettel, que la tiene. A Vettel se le pueden criticar muchísimas cosas dentro de la pista, pero fuera de ellas muy poquitas, porque siempre ha defendido al equipo. Siempre, a pesar de cómo le ha tratado Ferrari, siempre ha defendido al equipo y siempre ha dicho que no, que es que Leclerc está en un estado de forma espectacular y que es el mejor piloto al que se ha enfrentado nunca. No sé hasta qué punto eso es elegancia o simplemente rendición, ¿vale? Pero mis expectativas con Sebastián Vettel este año eran las de que compitiera Leclerc sin esa presión, ¿no? Siempre decíamos, bueno, igual es que la presión a Vettel de competir por el Mundial le puede. Igual en este 2020, que esa presión, a priori, hasta que vimos lo que era el Ferrari, iba a ser para Leclerc. Vemos un mejor Vettel, un Vettel más tranquilo, un Vettel con menos presión, un Vettel más suelto. También quiero añadir un pequeño inciso aquí, y es que no olvido, con todo esto que he dicho, que Ferrari estratégicamente ha apoyado poquísimo a Vettel en carrera. Si hay cosas como las de Barcelona, que son pochornosas, ¿vale? Cuando tenía que preguntar al propio Vettel que qué estrategias seguían, que si les parecía bien parar ahora o tal. O sea, que ha habido cosas muy lamentables por parte de Ferrari respecto a Sebastián Vettel. De hecho, Ferrari, como estructura, sería la gran decepción de la temporada. Pero como solo hablamos de pilotos, también individualizo un poco en el alemán. Aunque, insisto, no olvido la poca ayuda que ha tenido por parte de Ferrari, ¿vale? Quería aclararlo, porque esto es un pequeño inciso que se me ha olvidado mientras hablaba de Vettel, y lo ha añadido después. Pero yo creo que no se nota, salvo que no hubiera dicho yo esto. Y, por desgracia, me temo que no hemos visto a Sebastián Vettel, que no creo que ningún vettelista esté contento con la temporada que ha hecho el piloto alemán. Pero que, oye, solamente queda confiar en 2021 con Aston Martin, pero yo ahora mismo tengo muchas dudas, y claramente creo que el equipo Aston Martin, el proyecto Racing Point Aston Martin, ya sabéis, pierde mucho con el cambio Sebastián Vettel-Checo Pérez. Ya pensaba que perdía en el momento que se hizo, ahora pienso que pierde más. A nivel deportivo, por supuesto, no entro en los criterios económicos, que seguramente sí sea más rentable Sebastián Vettel por patrocinadores, a saber estas historias, yo aquí no me meto, pero a nivel puramente deportivo, claramente Sebastián Vettel, por mucho que tenga mejor palmarés que Checo Pérez, está en un estado de forma mucho peor que el piloto mexicano. Bueno, así que veremos qué pasa, el año que viene se presenta Aston Martin con Lance Stroll y con Sebastián Vettel. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero desde luego es peor alineación de pilotos que la del año anterior. Veremos. Yo, mis expectativas con Sebastián Vettel, personalmente, han bajado mucho. Y igual que os podría decir que, bueno, tengo ilusión que ya sale del entorno Ferrari, que a ver qué tal en Aston Martin, un equipo que le va a apoyar, que seguramente le vaya a considerar el uno, sin duda tal. Yo, personalmente, mis expectativas van a bajar después de esta temporada. Ojalá me equivoque, si a mí me encantaría equivocarme. A mí Vettel me gusta y quiero ver un buen Sebastián Vettel, porque un buen Sebastián Vettel es bueno para la Fórmula 1. Pero ahora mismo, en este momento, right now, mis expectativas bajan muchísimo. Otra de las decepciones de la temporada, y que no va a tener oportunidad de decepcionarme la que viene, es Alexander Albon. No podía faltar, ¿no? Y es que, además, en este caso, me duele especialmente, porque acabó muy bien la temporada 2019, ¿no? Después del desastre que fue Pierre Gasly en el equipo Red Bull, llegó Alexander Albon. Lo hizo muy bien, o sea, muy bien, entendiendo que colocaba el coche donde le correspondía, y eso era algo que Gasly, hasta ese momento, no pudo conseguir. Pero, en 2020, todo ha cambiado. Alexander Albon ha empezado a perder muchísimas posiciones respecto a su compañero de equipo. Todas las clasificaciones por detrás de Max Verstappen, que sí, que Max Verstappen es un genio, que es, junto a Hamilton, seguramente el mayor talento que tiene la Fórmula 1 en este 2020 que ha tenido. Pero, aún así, quedar en todas las clasificaciones detrás de tu compañero, y con una diferencia habitual de 3-4 décimas, que es que ni siquiera nunca se le ha acercado, es muy grave, es muy grave. Y es verdad que Red Bull este año ha perdido terreno respecto a la zona media, ¿no? Porque el año pasado, el Red Bull estaba claramente por delante de McLaren, Renault y el resto. Y este año, es cierto que, al menos en el caso de Albon, nunca han estado muy, muy lejos de los McLaren, Renault, Racing Point, incluso Ferrari en alguna carrera. Así que, eso quizás es algo justificable, pero a su vez hay que decir que Ferrari no estaba en medio, que era un año para que Alex Albon consiguiera mejores posiciones. Y solo conseguir dos podios este año con Red Bull es una cifra muy baja. Y quedar séptimo en el campeonato mundial no son posiciones dignas del segundo piloto de la escudería austríaca. Me da pena, porque creo que Alex Albon es bueno, creo que es otro producto fallido de la cantera de Red Bull. Creo que este programa ya se ha agotado, o sea, creo que ya se ha agotado, que tienen que replantearse cómo hacerlo funcionar. Y, de hecho, ya el primer paso ha sido reconocerlo fichando a Checo Pérez como compañero de Verstappen para 2021. Han visto que eso no funciona, que no puede ser el subir a un piloto, quemarlo y bajarlo otra vez. De hecho, esta vez Alex Albon no ha tenido ni la oportunidad de bajar a Alfa Tauri. Va a ser Yuki Sonoda, pues alguien está un poco despistado, y se va a quedar como tercer piloto del equipo Red Bull. No sé, no sé, me da pena, porque creo que Alex Albon es un piloto válido para Fórmula 1, pero es muy complicado que los pilotos jóvenes funcionen con esa presión. O sea, Alex Albon es un tío que entraba a Fórmula 1 a las 6 o 7 carreras con Toro Rosso, estaba en la Fórmula E primero, o sea, primero, Alex Albon estaba en la Fórmula E a inicios de 2019. Le ficha a Toro Rosso, ¿vale? Porque de repente dice que no le gusta la alineación de pilotos que tiene y lo ficha. Y a las 7 o 8 carreras le suben a Red Bull a competir contra Verstappen. Es que es muy complicado que un piloto se adapte, y no todos son Verstappen que se adaptó. En año y medio en la Fórmula 1 se adaptó perfectamente al Red Bull, de hecho, su primera carrera va y la gana. Pero eso es un caso excepcional, eso no es lo habitual. Red Bull a este concepto, no sé si lo entiende muy bien, y con esta estrategia quemó a Kibiat en su día, quemó a Gasly, ahora ha quemado a Albon, y los que quedan por venir. Yo tengo miedo con Yuki Sunoda, porque creo que es un muy buen piloto, pero me temo que le puede pasar lo mismo, veremos si al final Checo Pérez luego sigue en 2022, veremos qué pasa aquí. Pero claramente este programa de Red Bull, esta forma de tratar a los pilotos, está muy bien, y les da todo, y les paga toda la carrera hasta que llegan a la Fórmula 1, pero hay que tener paciencia, con eso hay que tener paciencia. Da igual, no entraremos en este debate que no da para nada, aquí estamos para hablar de las decepciones de esta temporada 2020, y Alexander Albon ha sido una de ellas, porque yo esperaba que al menos mantuviera el nivel de 2019, en el que no competía Verstappen, no lo competía, pero que sí podía, pues yo qué sé, de vez en cuando quedar muy cerquita, acabar cuarto la mayoría de carreras, que era la posición que le correspondía con el Red Bull, algo así, y no, séptimo en el Mundial, detrás de Carlos Sainz, detrás de Ricardo y detrás de Leclerc, detrás de Pérez, perdón, detrás de Pérez, que he dicho Leclerc, Leclerc quedó octavo al final, pero vaya, qué catastrófico igualmente. Y luego estos dos pilotos quizá os sorprenden un poquito, ¿vale? Porque no son grandes decepciones de por sí, y luego para cerrar tengo dos decepciones más que igual sorprenden un poco, porque no creo que hayan hecho mala temporada de por sí, pero a mí me han decepcionado un poco, ¿vale? Uno es Kimi Raikkonen, adoro a Kimi Raikkonen, sabéis que me encanta a Kimi Raikkonen, pero en este final de temporada hemos visto demasiadas veces a Giovinazzi por delante, y yo qué queréis que os diga, a mí que Kimi Raikkonen pierda en pista, pierda en parrilla contra Antonio Giovinazzi, no me cuadra mucho, porque yo tengo a Kimi en un pedestal, para mí Kimi es uno de los mejores pilotos que yo he visto en mi vida, ¿no? en directo, digamos, y verle así, verle superado con cierta normalidad en las últimas carreras especialmente por Antonio Giovinazzi, tanto en clasificación, donde creo que al final le ha superado, como en carrera, a mí me sorprende y me disgusta, porque es Kimi Raikkonen, yo le quiero mucho a Kimi Raikkonen, yo le he visto hacer a Kimi Raikkonen cosas absolutamente espectaculares, y ver esto, pues me sorprende y me decepciona mucho por el piloto finlandés, quiero decir que esté acabado Kimi Raikkonen, no, ¿vale? Creo que hasta este Kimi Raikkonen, que está muy lejos de ser el mejor Kimi Raikkonen, tiene talento de sobra para mantenerse en Fórmula 1, pero a mí me ha decepcionado mucho no verle claramente por delante de Antonio Giovinazzi, la verdad, me ha sorprendido bastante, y no me valen las excusas de que bueno, que no está muy motivado y tal, porque si no está muy motivado puede dejar esto cuando quiera, si estás en Fórmula 1, para mí tienes que tener un mínimo de motivación, y no es normal ser superado por un piloto como Antonio Giovinazzi, que no es de lo mejor que hay precisamente en la Fórmula 1, no lo sé, es una pequeña decepción a nivel personal, ha acabado por delante en el Mundial Kimi Raikkonen, y el Alfa Romeo es un coche que consigue muy pocos puntos, pero ha acabado por delante empatado a puntos, o sea, no es para estar orgulloso la temporada de Kimi Raikkonen, y yo esperaba más de él, y ahora tengo muchas dudas para el año 2021, porque Antonio Giovinazzi, jiji jaja, va cogiendo experiencia, cada año es un piloto más fiable, en el 2019 no lo hizo mal del todo, pero le falló la fiabilidad, de vez en cuando cometía fallos que le arruinaban las carreras, y este año he ido corrigiendo este apartado, yo ahora mismo, para 2021, y jamás pensé que iba a decir esto, creo que va a quedar por delante Giovinazzi de Raikkonen, o sea, si el Alfa Romeo tiene la capacidad de conseguir puntos, que veremos que pasa en 2021, ve a Giovinazzi ahora mismo mejor que Kimi Raikkonen en Alfa Romeo, y esto me sorprende mucho decirlo, no sé, a veces temo un poco que Kimi no sepa retirarse a tiempo, y repito, no creo que se tenga que retirar, me gusta mucho Kimi Raikkonen, y creo que sigue teniendo talento de sobra para estar en Fórmula 1, y yo soy de los que quieren ver pilotos buenos, no pilotos jóvenes, no los necesito, vale, a mí Kimi Raikkonen no me sobra en la Fórmula 1, pero a mí, me ha decepcionado bastante verle tan sumamente igualado con Giovinazzi, antes de empezar la temporada, tú lees la alineación Kimi Raikkonen y Giovinazzi, y muy pocos pensaríais que Giovinazzi le va a superar, o que se iba a quedar más o menos a la par, ha sido, insisto, Kimi Raikkonen por delante en el Mundial, pero empatado a puntos, y demasiado igualado con Giovinazzi, no sé, esperaba mucho más del piloto finlandés, es Kimi Raikkonen, siempre espero que esté mejor, y ya una vez además abandonando Ferrari, abandonando ese papel que tenía de piloto secundario y de veteran Ferrari, que sí que lo tuvo, Alfa Romeo era el proyecto para retirarse y quedar por delante de un compañero como Giovinazzi, no te digo yo, a lo mejor otro piloto que lo hubiera tocado, si lo hubiera tocado Leclerc, compartir equipo en su día, pues te diría, oye, bueno, es que Leclerc es de lo mejor que hemos visto en categorías inferiores y tal, pero Giovinazzi, a mí me sorprende mucho, me sorprende para mal, claro, el rendimiento de Raikkonen, pero también os adelanto que igual Giovinazzi luego se cuela en el vídeo de las sorpresas, tengo que decidirlo aún. Y otra decepción, y esta sí que puede descolocar alguno más, pero es que yo tenía muchas expectativas con él, muchas expectativas con él, es el piloto de Renault, Esteban Ocon, y sé que alguno dirá, pero un momento Fonsa, hizo un podio incluso en Turquía, estoy de acuerdo, y me encantó esa carrera, y es verdad que a Esteban Ocon le ha fallado mucho la fiabilidad de esta temporada, cuando ha estado en posiciones de puntos, muchas veces le ha fallado el coche, y ya está, y eso pasa de sumar 10-8 puntos a 0, y eso se nota en el campeonato, así que no me voy tanto siquiera a la diferencia en el campeonato que ha tenido con Daniel Ricciardo, sino simplemente a que yo, de Esteban Ocon, en las carreras en las que ha podido acabar, obviamente, y compararse con su compañero, siempre le he visto demasiado por debajo de Daniel Ricciardo, o al menos, menos cerca de Ricciardo, de lo que yo esperaba, yo con Esteban Ocon tenía muchas expectativas, a mí me gustaba muchísimo, y a Esteban Ocon lo tenía en un pedestal que quizá no se merecía, es posible, pero a mí me gustó mucho en sus duelos en Racing Point y en Force India, con Checo Pérez lo consideraba un piloto, no de la liga quizá de los Verstappen y Leclerc, pero un poquito por debajo nada más, me parecía un piloto buenísimo, y este año con Daniel Ricciardo yo esperaba que de vez en cuando en ritmo de carrera la superara, y eso lo hemos visto muy poquitas veces, muy, muy, muy poquitas veces, en Turquía al final el podio es gracias a la estrategia, que él va a una parada y Ricciardo va a dos, y es lo que marca la diferencia, y en general por ritmo, tanto en clasificación como en carrera, a mí me ha decepcionado Esteban Ocon, esperaba mucho más del piloto francés, no ha hecho mala temporada, entiendo que ha sido su primer año de vuelta a la Fórmula 1, en un equipo nuevo, Ricciardo ya era su segunda temporada, pero es que yo con Esteban Ocon tenía muchas expectativas, yo esperaba, no que superara a Daniel Ricciardo en el Mundial, no lo esperaba, pero sí que estuviera mucho más cerca, sí que pudiera competirle más al piloto australiano, e insisto, para mí Ricciardo es un top 5 claro de la parrilla, pero no sé, pero no sé, es que Esteban Ocon, que insisto, no ha hecho mala temporada, de hecho diría que ha hecho buena, yo personalmente tenía muchas expectativas con él, esperaba mucho más de Esteban Ocon, esperaba ver más maniobras de Ocon, más arriba en general en todas las carreras, no lo esperaba, eso, verle más cerca de Ricciardo, porque además esta temporada creo que Renault ha tenido el cuarto coche, o sea, para mí Renault este año y le ha quitado muchos puntos al equipo francés, pero yo esperaba ver a Ocon, mucho más cerca de Ricciardo y más arriba en el Mundial, incluso con los problemas de fiabilidad, pero no ha sido así y Esteban Ocon, que al final, en el duelo con su compañero ha habido demasiada diferencia, esperaba un poquito más de Esteban Ocon y ahora me genera más dudas para la temporada que viene contra Fernando Alonso, donde será él el que tenga más experiencia en el equipo, donde será él el que esté en su segundo año y Fernando Alonso en el primero, veremos qué sucede, pero yo de Esteban Ocon tenía unas expectativas muy altas, esperaba que le compitiera a Ricciardo mucho más y no ha sido el caso y ahora con Fernando Alonso el año que viene, pues dudo bastante que pueda cumplir las expectativas que tenía el año pasado, no las que voy a tener ahora, que van a ser mucho más bajas, ¿vale?, con la temporada del del piloto francés, que aún así me gusta, ojo que insisto, que aunque sea una decepción lo que ha hecho, no estoy hablando de que no se merezca seguir el entreno, de que sea malo, igual que con ninguno de estos pilotos, simplemente que yo a principio de temporada esperaba mucho más. Pero bueno, tampoco es cuestión de repetir todo el rato lo mismo, yo creo que cualquiera puede entender lo que es una decepción, pero bueno, habrá quien no quiera entenderlo y quien diga, ¿cómo has dicho que Esteban Ocon ha hecho mala temporada? No lo van a entender, ¿vale?, igual, yo las cosas las explico dos o tres veces como mucho, si no lo queréis entender, adelante, habrá otros canales que seguramente lo expliquen mejor. El caso, estas son mis cinco decepciones de la temporada, repaso rápido, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Kimi Reconen y Esteban Ocon, no hablo de que sean, de que estén ordenadas, siquiera, no es que me haya decepcionado más botas que nadie, o sea, no lo he ordenado en ese sentido, simplemente como se me han ido ocurriendo los nombres y tenéis abajo la caja de comentarios para que dejéis vuestra lista de pilotos que os han decepcionado, pueden ser cinco, pueden ser tres, pueden ser uno, pueden ser diez, te pueden haber decepcionado todos, todos, ya no, ninguno ha cumplido mis expectativas, yo quería que todos llegaran empatados a puntos a la última carrera, puedes poner lo que quieras, es legal poner tonterías, por ahora no sé, igual el mes que viene lo prohíben, así que tened cuidado, no estaría mal, que prohibiera YouTube poner tonterías, pero claro, entonces no me dejaré a subir vídeos, creo que no salgo ganando, os recuerdo que tengo un montón de redes sociales donde me podéis seguir, no sé por qué digo sociales, últimamente con ese, me hago gracia a mí mismo, yo es que tengo un sentido de humor muy tonto, no me sigáis la corriente, tengo Twitter, tengo Twitch, tengo Discord, el canal de Discord, la comunidad de Discord es absolutamente maravillosa, absolutamente maravillosa, os quiero mucho a todos, individualmente y en grupo, o sea, os quiero más o menos a todos, individual, menos a dos o tres, y luego en grupo os quiero como general, como ente maravilloso y qué más, qué más, qué más, qué más, correo, tengo la dirección de correo si me queréis escribir algo también, alguna vez, algo de, pues mira, te ofrezco dinero por esto, pues yo a lo mejor acepto, no sé, probad, y no sé, como normalmente esto se llaman acciones publicitarias, tal y como lo he contado se puede interpretar como cualquier cosa y nada más, que eso, que quedan más vídeos todavía, hasta que empiece la temporada 2020, quedan las sorpresas de la temporada y quedan los equipos en 10 minutos que obviamente no se van a hacer antes de acabar el año, ya no me da tiempo, alguno se colará para 2021, pero bueno, tampoco pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!